Voy contigo, Rocío Carvente, porque mire, a una hora de la capital poblana se encuentra el Cerro del Teotón, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Pedro, Yancuitlalpan, San Nicolás de los Ranchos, Puebla. Se cree que funcionó como un centro ceremonial, y los guardianes de esa zona aseguran haber encontrado un sistema de captación de agua ancestral en este punto. ¿De qué se trata? Y después de que escuchaste lo que ya dije, Carvente, para que no le eches el saco roto, pues voy contigo, ¿de qué se trata esto en el cerro en el cual, por cierto, tú sigues allá? Así que, mi querida Rocío, buena tarde. Mi querida Lizut, muy buenas tardes. Este día te saludo desde la Junta Auxiliar de San Pedro, Yancuitlalpan, perteneciente al municipio de San Nicolás de los Ranchos, pero específicamente desde las alturas del Cerro del Teotón. Un lugar que, a decir de los habitantes, se trata de un patrimonio ancestral, una joya prehispánica que, sin duda, vale la pena conocer. Aquí te presento toda la información. El Cerro Mágico del Teotón, como lo llaman los pobladores, está ubicado en San Pedro, Yancuitlalpan, San Nicolás de los Ranchos. Desde aquí se puede observar gran parte del Valle de Puebla. Se trata de un cerro de gran altura que los habitantes de esta zona afirman esconde una pirámide. Sin embargo, no ha sido descubierta, pero sí se han hallado vestigios arqueológicos. Hoy es resguardado por un grupo de pobladores que se autodenominan Guardianes del Teotón. Nosotros tenemos 20 años explorando el cerro y a partir de hace dos años empezamos a hacer brechas contra incendios por el deterioro que se le daba a la flora y la fauna en este cerro. Es una zona arqueológica ya comprobada y cuenta con un registro de lina. El gobierno sabe de qué estamos hablando y entonces a través de esas brechas empezamos a encontrar cosas maravillosas. Nos encontramos con don Santiago Popoga, quien forma parte de la Brigada de Guardianes del Teotón. Este cerro que se presume fungió como centro ceremonial. Nos acaba de mostrar lo que al parecer es un sistema de captación de agua. En uno de los recorridos a este majestuoso lugar fue que don Joel dio el primer avistamiento, puso manos a la obra y limpió la tierra, así como la hierba. Los detalles que fuimos encontrando, entonces esta roca, nuestros antepasados vivían todo alrededor del Teotón. Todo alrededor del Teotón. Entonces yo creo que ellos, en sus necesidades, buscaron cómo captar el agua. Acá hay un canal cortado en piedra. Esta es una roca que no sabemos el tipo de roca que sea, no sabemos el origen de su antigüedad, su edad, pues. Pero es una roca, estos cortes los hicieron ellos. Esta piedra estaba cubierta con tierra. Vean desde dónde viene. De allí viene un corte. Y es que a simple vista estos canales, hechos al parecer por la mano del hombre, desembocan en pequeños pozos. De comprobarse, estaríamos cara a cara a un sistema de captación de agua ancestral. Aquí nuestros ancestros nos enseñaron una forma de trabajar en unidad. Es una muestra, es una muestra, porque estos parten nada más de un sistema de riego que está en todas las áreas del Teotón. Incluso nosotros estamos viendo hacia dónde llega el almacenamiento, porque toda esa parte que tú ves estaba habitada. Por ahora, los guardianes del Teotón ya dieron parte a las autoridades. Desean que la zona sea explorada y en su caso descubierta. Uno de los sueños es que luzca a la altura de la pirámide de Cholula y dejar este legado a las futuras generaciones. Este hallazgo ya lo dimos a conocer a las autoridades. Desde el primer día, de manera verbal, ya está dada a conocer. Es una roca, no hemos llevado ni un pedazo de roca ni nada. Y lo que ven, no estamos saqueando, estamos limpiando la roca. Bueno, es un sueño porque a veces es muy difícil alcanzarlo. O sea, si todo fuera un poco más real, pues tuviéramos apoyo de ahorita, desde hace 20, 30, 50 años. Usted puede visitar este lugar y tener la oportunidad de disfrutar impresionantes atardeceres. Se encuentra a tan solo 50 minutos de la capital poblana. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carbente, Noti 13. Ahí lo tiene Celisud, a decir de los integrantes de esta brigada, guardianes del Teotón. Bueno, pues realizaron este hallazgo, este sistema de captación y de retención o de riego también posteriormente de agua. Algo que, bueno, se viene dando desde tiempos milenarios. Y hoy están muy orgullosos, desean que se conozca. Y lo que nos comentaba don Santiago y don Joel es que un sueño que ven ellos a futuro, bueno, sería la creación de esta zona o establecerla como una zona arqueológica. Te recuerdo que estamos a una hora de la capital poblana y las puertas de esta comunidad están abiertas para todos los poblanos y turistas. Es la información al momento. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Rocío. Buena tarde.